Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que es verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan grosero que no tiene explicación Siento razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida, si te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá más en el cielo Entra en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego, yo comencé por extrañar Pero en mucha necesidad, te lo ruego Buenas noches, mucho gusto, no existe nadie más Después de cinco minutos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocas y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, si te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá más en el cielo Entra en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego Ya comencé por extrañar Pero en mucha necesidad, te lo ruego Entra en mis horas, sálvame ahora Ahora abre tus brazos fuerte Ahora abre tus brazos fuerte y déjame entrar No, 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 no Entra en mi vida, si te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá más en el cielo No, 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 no Entra en mi vida, entra Yo te lo ruego Yo te lo ruego Yo comencé por extrañar Pero en mucha necesidad De tu cuerpo, tu cara, tu pelo Tu perfume, tu aliento De tus sentimientos, yo ya lo llevo dentro Todo momento Entra en mi vida, no lo dejes para luego No, no, no demores niña hermosa Entra en mi vida, no es como si goza Entra en mi vida, no lo dejes para luego Si yo sé que tú eres esa vitamina Que de pronto, no es como si goza Entra en mi vida, no lo dejes para luego Acostumbrarme a vivir sin ti Yo no lo puedo aceptar La vida no sabe igual Entra en mi vida, no lo dejes para luego Y ya estoy aquí Estar enamorado de ti Si, oye, mira Seguro que si Ay, 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 ay Me subo a la bilirruina Porque tú eres mi tina, abuela Mi tina, fina Yo te quiero Me siento loco por ti Yo te oro Con un brazo de mi Mi resto Yo no sé que haría yo Mi tesoro Por hacerte feliz Yo te quiero Yo te oro Yo eres todo Mi tesoro Quiero y adoro Te quiero Yo te quiero Yo te oro Tú eres todo Mi tesoro Bueno, bueno, dicen que se están comentando Y me están criticando Porque me tienen amarrado Mira, y como es posible que me pase esto A mí Ahora que estoy pegado Deja que grite la bala Que vengo preparado Estoy enamorado Y tú sabes que no puedo ir a ti Y ahora que Que lo mejor que se ha inventado Deja que grite la bala Ya tú sabes Estoy enamorado Y tú sabes que enamorará Y ahora que Que lo mejor que se ha inventado Deja que grite la bala Yo estoy enamorado Y tú sabes que enamorará Oye Yo te ganó Ay, y como es posible que me Verbura Que lo mejor que se ha inventado Que lo mejor que se ha inventado Deja que grite la bala Deja que grite la bala Estoy enamorado Oye, así no, que es lo mejor que se ha inventado, que es lo mejor que se ha inventado, que es lo mejor que se ha inventado. ¡Gracias!